Yo quiero leerles, ayúdame por favor. Uno que se llama arquitectura y zootecnia. Vivíamos en un terreno que había sido un cementerio antes de ser una escuela, antes de ser nuestra casa. Mi abuela se deshizo personalmente de los matorrales, de los restos escolares y de los restos fúnebres y habilitó para nosotros un lugar donde vivir. Nunca pude librarme de esta sensación. Nuestras habitaciones eran aulas o tumbas de otros escolares o muertos. Habían ocupado antes. Cuando pienso en esa casa, me asfixio. Así quisiera empezar, antes de comenzar a indagar, si querés, Eugenio, en Siamesas. Eugenio López Arriazu, a quien ya presenté en alguna oportunidad, es como nosotros, escritor, poeta, se mueve con mucha solvencia y destreza en varios géneros. Lo que no les conté la vez pasada es que es doctor en letras, titular de la Cátedra de Literaturas Eslavas, y que ha traducido en varios idiomas, ha traducido a Dostoyevsky, ha destruido, no destruido, ha traducido la obra de Ravelet. No, no es el inconsciente, perdóname. Y, en fin, yo no sé, ha hecho demasiado por la cultura de nuestro país para que las literaturas de otras partes lleguen hasta acá y para que aprendamos a amar esa literatura eslava, ¿no?, que tanto nos ha dado. ¿Sí? Bueno, hola a todos. Muchas gracias a Belén, a María Belén, por esta invitación, a Horacio, a todos por estar acá. No estaba planeado, pero bueno, de alguna manera me vi sentado aquí. Y quiero aprovechar que María Belén va a leer ahora algo de Siamesas. Ahí está. Para comentar, mi primera impresión sobre su literatura fue precisamente a través de Siamesas. Yo no la conocía a María Belén, estaba organizando unas jornadas de utopía y vamos a cerrar con unas lecturas de poesía. Entonces consigo, por el Fondo Nacional de las Artes, su contacto, la invito, me envía a Siamesas, que todavía no estaba editada, yo estaba tratando de comprarla. María Belén era muy difícil de encontrar en ningún lado, quería leerla. Y realmente, bueno, ella decía, yo me dedico a las literaturas extranjeras, y Deleuze decía que todo escritor es un escritor extranjero en su propia lengua. Y esa tal vez fue la sensación, y la sensación de conmoción abrumadora que me produjo este libro y que seguí confirmando con todo lo que fui leyendo de María Belén, que tengo leída casi, porque es muy voluminosa, su obra completa. Realmente es una obra muy especial. Yo acá, como crítico de teoría, voy a tirar así simplemente frases, pero cada una podría desarrollarse. Es una obra que combina a todos los... que combina géneros, que combina estilos, que combina lo cinematográfico, que pone en contacto la cultura popular con una cultura inmensa y variada, universal. Es una literatura muy original que no se hace acá en Argentina, que arrastra, digamos. Es muy ágil por un lado y muy profunda por el otro. Está llena de paradojas y de ideas. Tiene un contenido, un trasfondo también filosófico que surge del texto, como dicen grandes poetas, el objetivo de una poesía no es hacer filosofía, un sistema filosófico. Ella trabaja con los afectos, con estas imágenes, con estas casas, con Tucumán, con las siamesas. Y lo que surge de todo eso es un gran cuestionamiento a nuestra realidad. Es una poesía que está trasvasada de política y que, repito, es profundamente conmovedora. Sobre todo los libros que tienen una trama narrativa van creando un ritmo donde la lectura parcial de cada uno de sus poemas no da cuenta del todo. Porque hay algo en la arquitectura, en el armazón de los libros que a uno lo lleva a seguir, seguir leyendo, seguir leyendo. No se puede terminar el libro, uno no se levanta, es el efecto que quería Poe. Y realmente el todo ese es mayor que cualquier poema por aislado. Lo que no quita que haya grandes poemas, insertos, y que obviamente pueden disfrutarse. Simplemente es una aclaración que hago para que no se priven de esa lectura de conjunto por haber escuchado solamente algunos poemas. Y otra cosa que se van a llevar de acá es la maravillosa lectura que hace María Belén de sus propios poemas. Realmente creo que es bueno escucharla y estar acá escuchándola es valiosísimo porque después cuando lean el libro van a estar escuchando su voz. No siempre pasa, uno compra autores que no conocen ni la cara, los lee, les pone la voz de uno con suerte, o ninguna, es algo abstracto, ¿no es cierto? Porque casi que no hay una voz. Porque cuando uno conoce al autor y encima el autor lee como lee María Belén, después la van a escuchar a ella. Así que los dejo con ella. Bueno, muchas gracias, Eugenia. Eugenia, incluso. Bueno, ¿cómo se sigue después de esto? Efectivamente, como me presentaba Eugenio, este es un libro que escribí porque tenía una gran necesidad económica. ¿Para qué les voy a mentir? ¿Para qué les voy a vender buzones? Yo necesitaba la guita y tenía poco tiempo, diez días, y me puse a escribir y no paré hasta terminar. y el móvil era económico. Horacio El Singer dijo en la presentación de Manuel algo maravilloso. Citó las palabras de autor texto presente en los lanzallamas donde Arlt va a adelantar un próximo libro. Dice ya estoy escribiendo El amor brujo la voluntad tarada. Y dice escribo a contrarreloj porque como Manuel se dedicaba al periodismo. básicamente Aguas Fuertes y le quedaba muy poco tiempo para escribir ficción. Vos me entendés Manuel. Entonces él anunciaba y anunciaba porque necesitaba el dinero también y anunciaba para que los lectores estuvieran tuvieran ya el anzuelo del próximo libro. Era una forma de autopromoción si se quiere pero con absoluta dignidad porque esos libros que prometía esos libros escribía. Y yo escribí este libro por necesidad. Un día escuché en una noticia de Telefe que una mujer llamada María Belén había dado a luz niños y ameses. los siamés puede sugerir un hecho fantástico por cuanto no es natural que nazcan niños siameses. Quizá podemos aceptar a los hermanos mellizos, a los hermanos gemelos, pero los siamés inmediatamente aunque sea probable, es decir, aunque se mantenga en cierta medida, gracias gente por estar llegando, tenía miedo a las sillas vacías,